Hola que tal amigas y muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Bueno, en esta ocasión para traerles un diseño de uñas. Inspirado por la celebración del día de San Patricio. Para el cual voy a necesitar 5 capas de este esmalte de China Glaze Pepper Chasing. Una capa de mi sellador Seche V. En esta ocasión el plato M71 con la imagen de un trébol. Mi esmalte especial de Conat en Black Pearl. Mi esmalte especial de Conat en Green Apple. Or Apple Green. Mi esmalte especial de Conat en Apple Green. Mi esmalte especial de Conat en Yellow. China Glaze 2030 de la colección Chrome. Este es de Color Club. Es en glitter y se llama Object of Envy. También vamos a utilizar glitter dorado. Este es de Conat. Y acetona, algodón, su estampador, la tarjetita y el plato de Bundle Monster BM16. Voy a empezar por colocar el color Black Pearl. Ahora el Apple Green seguido del hielo. Voy a raspar la imagen y voy a estampar esta en la uña. Una vez que ya estampaste, bueno, limpia o te sugiero que limpies tu estampador y tu plato. Esto hará más fácil la aplicación. Ahora voy a aplicar un poco del negro y también un poco del verde. Y seguido voy a utilizar un poco del amarillo. Voy a raspar y voy a estampar la imagen. Voy a quitar el exceso. Y una vez estampado en el dedo, voy a proseguir con el siguiente diseño. Este lo voy a hacer en el dedo del anillo. Y voy a utilizar el color 2030 de China Glaze aplicándolo en el trébol. Voy a raspar la imagen. Y con la parte pequeña de mi estampador lo voy a aplicar. Aplicándolo en un ángulo. Desde una esquina. Hacia la esquina interior. De mi dedo. Esto hará que el diseño se vea en un ángulo. Una vez que ya terminaste de diseñar todos los diseños en todas las uñas. Bueno, pues vamos a proseguir con nuestros glitters. Para eso voy a utilizar el porta platos. Y con él voy a aplicar un poquito de la glitter dorada de Kona. Y un poco del glitter verde de Color Club Object of Envy. Con una punta de una pluma de diseño, voy a tomar ese glitter y lo voy a aplicar en lo que serían las flores del diseño completo de la unidad. Voy a limpiar la punta. Y ahora voy a finalizar con el glitter verde aplicándolo en el centro del trébol. Esto hará que resalten los colores. Para terminar, pues solamente nos queda aplicar nuestro top coat. Y para eso voy a utilizar el desechébido. Recuerda que estos esmaltes o top coats que tienen una consistencia más espesa, van a ayudar a que tu imagen no se arruine o no se arrastre. Recuerda no pasar por ella dos veces ya que esto la puede dañar. Y así voy a seguir con el resto de la mano. Aplicando a la derecha, al centro, a la izquierda. Para finalizar, voy a tomar un contenedor de vidrio. Algo como este. Voy a poner un poco de acetona. Y con una brocha cosmética como esta, voy a limpiar el excedente de pintura que quedó alrededor de la cutícula. Esto solamente si es necesario. También puedes aplicarlo con un cotonete y acetona. Y bueno chicas, este es el resultado final. Si ustedes creen que los colores no resaltan lo suficiente, ustedes pueden cambiar la base por algo más claro o más oscuro. Espero que el diseño les haya gustado. A mi me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!